En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Seremos hackers! Rompiendo bloques obtendremos dinero Y con este podremos comprar un montón de hacks diferentes Como matar a todo el servidor, ser inmortales o incluso... ¿Ser cabezones? Todo esto para derrotar a la dragona hacker Si no te gustaría ser hackeado, también comenta un corazón verde Y suscríbete para llegar a los 10 millones este año Bienvenidos Chicos, espero que estén preparados porque el día de hoy vamos a hackear todo Sus computadoras de los que están viendo este video No, no es cierto, no somos tan inteligentes Pero quien sí es inteligente es Pepe Ahí está, admirando la naturaleza ¡Pepe! Es el agente Pepe, míralo Agente Pepe, ¿cómo estamos? Mira, tan bonito, hermano Ya, es que hoy Pepe es un hacker, ¿vale? Es una computadora, si se dan cuenta, como las viejitas Y si le damos clic derecho, miren lo que pasa Nos abre un portal hacker, hermano Y el que entre primero va a morir Ah, no es cierto, voy yo Adiós, chavales ¡Ya entré! ¡Bienvenidos! Pueden entrar ¡Pueden la Pepe ayuda! ¡A ver, Pepe! Bienvenido, Dani Bienvenido, Pancracio Chavales, les presento La guarida hacker Y la única manera de entrar es sabiendo el código especial Un código muy famoso ¡Único! Y que solo los verdaderos gamers podrán saber Dudo que muchos de los suscriptores lo sepan Pero admiren esto ¡Admiren el código Konami! Y los que lo sepan lo buscan Vale, es Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y ahora sigue ¿Dónde está? B-A-Start-Select ¡Ah! ¡Ven la ropa! Es que soy una... Soy una... Para los que no sepan el código Konami Es que... Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha B-A-Start-Select ¡Ah, sí! ¡What the fuck! Es que me lo sé de memoria El código Konami es como un código easter egg De hace muchísimos años de la era De cuando empezaron los videojuegos, hermano Búsquenlo en Google Si no saben ¿De los años del Pancra? Ya, yo tampoco Pero es muy famoso, ¿vale? Muchos juegos tienen como secretos Pero bueno, les presento la tienda Hacker Que tiene, como pueden ver, un montón de cosas hackers El problema es que no tenemos dinero ¿Y cómo lo conseguimos? No tengo idea Pero supongo que hay que averiguarlo Vamos a salir de aquí primero A ver, tengo una teoría Matando un mob O rompiendo bloques De más conseguir dinero O trabajando en la vida real Rompiendo bloques No hicimos Rompiendo bloques ¡Ah, también las hojas cuentan! Vale, solo necesitamos 10 pesos Bueno, 30 para cada quien, ¿no? A ver Ya, ya con eso, ya con eso Vale, ahora sí Ponemos el portal Y entramos, chavales Ahora sí Nuestra primera cosa que podemos comprar Es esto ¿Qué es un comando que dice Give, arroba ese dinner bone Quien bajo rey Hombre, me lo dio ¡Ahí está! Es un rayo Tienda Hacker Give, arroba... Bueno, no voy a leer todo eso, ¿ok? Dice desbloqueado Tenemos un rayito Que dice pistola dinner bone Dinner bone es un creador de Minecraft Bueno, uno de los programadores de Minecraft Que está al revés A ver No funciona con personas Pero dice Al usarlo condena al mob golpeado A estar de cabeza y girar durante un tiempo A ver ¡Ay, yo quiero! Ah, pero compren el de ustedes A ver, les compro el suyo Ahí, ahí Uno para ti, uno para mí Digo, para... ¿Cómo? Ah, se los di apagracio a los dos A ver, es de vuelta, chavales ¿Dónde? Por cierto, ¿y Pepe? Se quedó afuera ¡Vámonos abajo, hermano! ¡Pepe! No manches, güey Perdimos a Pepe El agente Pepe ¡No, acá está! ¿Dónde? Se convirtió en cerdo No, es que... No, el agente Pepe tiene muchas habilidades Pero convertirse en tu mamá no Vale, el agente... ¡No, cómo que no! Ahí lo maté ¡Ay, cabrón! Sí, ¿ah, y ahora funciona con nosotros? No, sí, de verdad que no funciona Solo funciona entonces con mobs Vale, vale A ver, eh... No, no... De verdad, el agente Pepe se muere, hermano El agente Pepe era nuestra manera de entrar Ah, no, me dio un portal Bueno, igual, pobre agente Pepe Se desapareció, hermano A lo mejor se va otra misión Es muy trabajador ese, güey Pero bueno Mira, acá hay un caballo Podemos probar el rayo este con este vato ¡Señor caballo! Te condeno a este rayo ¿Vieron esa rima? ¡Espera, espera, espera, espera! ¿What? Ah, lo puedes montar ¡Sí, sí, sí! Lo voy a enamorar yo El que lo enamore, gana ¡Vas, Pacracio! No, espérate ¡Vas, Pacracio, dale, hermano! ¡Vas, Pacracio! ¡No, Pacracio se fue por la burra! Se fue por lo bueno Yo voy a enamorar a este Espérate que no se enamora ¡Ey, se dejó! Se le quita los volteados Después de un rato, güey Casi pasó así la vida ¡Vale, ya lo enamoré, hermano! ¡Acabo de enamorar un caballo al revés! Perdiste El que se enamora, pierde ¿Cómo? Ah, no, ese no hay nada Tienes razón Adiós Ahora ¡Ay, what the fuck! Tengo que ir 57 Espérate, si matamos Vamos a usar dinero, creo A ver, aguanta ¡67, sí! O sea que con eso Podemos ganar más dinero O rompiendo pasto también, ¿eh? Porque mira Por cada bloque de pasto Cuenta como un bloque normal Ya tenemos 100 Vale, a ver Voy a activar el portal hacker Ya que no tenemos El agente Pepe Vale, entramos Y ahora sí La siguiente cosa Que podemos comprar es Hack Hell Que es vida en inglés Vale, lo compro ¡Más vida! Hack vida Tiene derecho para usar habilidad Al usarlo Te da el poder De tener más corazones Y regeneración Mira este ¡Wow! El reino vacuno T.P. reino ¡Oh! Vale, pero El reino vacuno No nos alcanza, hermano Alguien compre el gen de la vida Si quieren Ya lo compro el Dani Ahí está, mira No lamento, Pancracio No nos alcanza para el tuyo Se intentó Vale, hay que juntar Hay que juntar 50 pesitos para el páncara Y 100 para el reino vacuno Ojalá nos den leche ¡Pancracio, Dani! ¡Rompan pastito! Yo mientras voy a matar a este caballo ¡Está, está, 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 Pancracio! Ahí está, pobrecito Necesitamos 150, ¿vale? Recuerden eso Ahora, el hack de vida es para siempre, creo, ¿eh? Me dejó las dos barras de corazones para siempre Y aparte te regenera Creo que también me llena la comida ¡Qué buena onda! ¡Ya casi llegamos! ¡Ah, ya falta poco! 130, a ver, les ayudo 140, 150 ¡Ya, ya, 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 160! Puerta hacker Los veo a la tienda, mis amores Ahora sí, nos alcanza Ah, bueno, Pancracio, compro tu vida Ahí está Me compro el hack Felicidades Ahí está, para que sí Ahora puedes durar más tiempo en tu vida, miserable Vale, y ahora sí ¡Reino vacuno! Espérate, tengo una duda El T.P. reino vacuno ¿Nos tepeará a todos o solo a mí? ¿Compruébalo? Tengo miedo ¿Qué tal si solo me lleva a mí y me matan unas vacas? ¿Qué es eso? Es una llave ¿Qué pasó este pie de dientes? Acceso al mundo vacuno Ah, matando de vaca Sí, es una vaquita, hermano Es una llave O un peine Es un peine de vacuna ¿De vacunas? ¿De vacunas? ¿Vacuno? No, ¿cómo que eres vacunas? No, de vacas, hermano A ver, vamos a salir de acá primero Ok, estoy listo para probar el peine de vaca Que dice Habilidad Al usar la llave serás teletransportado al gran reino de las vacas Tal vez no seas muy bienvenido Así que equipate bien Uy, tal vez sería buena idea Hacernos al menos Hay que hacernos al menos una espada, ¿no? ¿O con la pistola? ¿Cómo que no, desgraciado? Voy a talar este árbol Yo creo que con esto que he picado Es más que suficiente, hermano 23 bloquecitos Voy a hacer entonces A ver, más palos Voy a hacer 3 picos de madera Digo, de piedra 1, 2, 3 Y 3 espadas, hermano Porque soy buena gente Toma tu pico Toma tu espada Y toma una flor, abuelito Precioso Guapo Toma, Dani Toma tu espada, tu pico Y otro pico de madera Porque te odio Ahí está Perfecto Vale Y voy a guardar el portal aquí arriba Los bloques Estoy listo, hermano Acomodo esto Ahora sí Prepárense para el reino vacuno Vamos a visitar la familia, Dani Reino vacuno desbloqueado Nuevo reto Derrota al rey vacuno Ok ¡Ah, cabrón! ¡A la madre! ¡Tiene los ojos rojos este güey! Anda, 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 anda ¿Sigue enojada? Ah, sí, sí, enojada Sigue pegando, güey Sácate, sácate por acá Ahí está Vale, las vacas están enojadas ¡No venimos a sacarle la leche! Ya tenemos mucha Bueno ¡Ay, cabrón! Toma, toma, sácate Vale La tarea, la tarea ¿Qué? ¿Ya encontraste el güey maduro? Sí, tiene que subir, suba, suba, suba Voy, 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 voy Voy a encontrar madura Ahí está Voy, aguanta Ahí está el rey vacuno ¡Ahí está el rey vacuno! ¡Es un gato! ¡Ay, cabrón! ¡Ya lo viene! ¡Ay, cabrón! ¡Me atacó, hermano! Vino rapidísimo por mí Este güey no vino por nosotros Espérate, ahí está ¡Voltéenlo, voltéenlo! Ahí está A ver, voltalo Ahora al rey vacuno le caemos bien ¡Ay, cabrón! ¡Maten a todos! ¡Ahora es positivo al rey vacuno! ¡Me están atacando las pinches vacas, güey! Ahí está El rey vacuno está ¡Positive, positivo, positivo! ¡Me lo cargo! ¡Acá, acá, 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 acá! Toma, desgraciado Toma, al menos no pega tanto como yo pensaba Ahí está, yo creo que ya lo tenemos, hermano A menos que tenga mucha vida No, no estamos con esa madre No, espérate, si aguanta, desgraciado ¡Ahí está, lo matamos! ¿Qué hice? Tiene unas cosas aquí en el inventario Dice, modo cabezón Activas el modo cabezón A la cadera impactarás tan fuerte Que saldrá volando todo alrededor ¿Todos tienen un muñequito diferente? A ver, el tuyo ¡A perro está horrible! Y el tuyo, a perro, está feo Y el mío está hermoso Tiene mi carita Está curiosito Entonces, 3, 2, 1 ¡Ya! Se la creyeron, yo no ¡Ah, vale, sí! Quería asegurarme que no nos mataron Que fuera troll, hermano Sí, ahora vemos más, Dani ¡Qué gracia! ¡Adiós, Dani! ¡No! Bueno, me voy a poner entonces ¡Pah! Ay, estoy bien cabezón Vale, Pacraci vas tú No, no, no Pacraci te vas tú No quiero, no quiero Oye, si le das con mi muñeco ¿Te encontrará mi cabeza? A ver ¡Eh, a huevos, sí! Podemos cambiar cabezas, hermano No manches ¿Qué quieres la mía? Regresa, Pacraci, pasará Regresa mi muñeco Yo no me quiero poner otra cosa ¡Qué asco! Ahí está Vale, decía Al caer impactará tan fuerte Que saldrá volando todo alrededor Pero no hace nada, ¿no? No, no pasa nada, ¿eh? A lo mejor eso es una altura con más daño ¿No? Si no se van a hacer los championes Eso mira, y salta así Creo que no, ¿eh? O a lo mejor No sé, no tengo idea ¡Ah, pinches vacas! ¡No me peguen! ¡Estoy probando mi poder nuevo! A lo mejor No, ya no vamos a quedar así para siempre Buena idea Esto parece un portal Pero no, no es un portal, ¿verdad? Mi poder de vaca no sirve, hermano A lo mejor no sirve acá, entonces Igual podríamos hacernos un bote Y nadar Y encontrarles la ciudad, ¿no? Creo que sea lo más apto Mucho trabajo Ya lo sé Ah, qué voy, voy Voy a robar mientras los cofres Ok, la próxima compra Son 500 pesitos, hermano Así que Tocó chambear La cabeza no me deja ver ¿Cómo? El que se viene acá a un lado Ya, ya, ya Ahí está, gracias Grosero Son 500, güey Lo que tenemos que juntar es un montón, ¿eh? Pero bueno Con el poder del cabezón Que no nos da nada Yo creo que podremos Ay, mira, me devolvió a donde estábamos antes, creo ¿Ya viste? Estamos aquí en la... Bueno, me sirve Ya no estamos en la isla vaca Ahora sí, acomodo mi este Pues hay que matar bichos, hermano Maten ovejas Rompan bloques No, no, maten a Cristiano ¿A Cristiano? ¿Por qué? Dijiste hay que matar bichos Ay, Dios mío, Pankersky Ok, chavales Hemos chambeado mucho Así que ahora sí Portalcito ¿Qué tenemos? Tenemos 1583 Lo cual... ¿Por qué hay un Enderman aquí? What the fuck? Eh, no quiero robar Se fue Maldito ratero Como el inventario Y ahora sí Compramos El no clip Listo 500 pesos Cómpralo tú, Dani Y de ahí lo compra Pankeracio Ahí, Pankeracio Tienes permiso de gastar mi dinero Ahí está Vale, Pankeracio Dale, Pankeracio ¡No, ese no! No, 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 no Ahí está Felicidades, chavales Tenemos el no clip Hay que salir por si acaso No vaya a romper algo Hack no clip Habilidad Te permite activar un hack Para traspasar paredes Y romper todo a su paso Oye, suena cool A ver ¡Ah! Nos ponen espectador No, pásalo Pankeracio Te ponen espectador Y rompes todo lo que... Rompes todo lo que toques, güey Oye, ¿cuánto dura esto? No tengo idea Bueno, ya se me quitó Sí ¿Estás bien, Pankeracio? Agua No vaya a quedar trabados en el suelo, güey, eh Ay, Dios santo, bendito Vale, al menos... ¿Cómo? ¿Cuál está? El jugador hacker se unió a tu partida ¿Y por qué hay un rayo verde aquí? Hermano, dice que el jugador hacker se unió a tu partida ¿Se metió un hacker a nuestra partida, entonces? Creo que sí ¿Y será que este es el lugar donde entró Y de ahí se fue volando o algo? No sé ¿Algo? ¿Algo nos estará haciendo con esto, no? Nos está hackeando la cuenta del banco ¡Hacker! ¿Estás ahí? ¡Va a su banco! Está en serio, hermano Pues no, no, no respondió nada Bueno, vámonos Pues bueno, hay que conseguir ahora... ¿Qué? Mil Costaba mil, ¿no? Lo que seguía Entonces hay que chambear, chavales Espérate Ah, con el noclip podemos romper todo, ¿no? Así volando ¡Oh! ¿Puedo ver todas las minas de abajo, güey? ¡Uy! Con esto se puede hacer un montón de trapa, bro Podemos atravesar todo el suelo ¡Ah! ¡Oh! Pero con cuidado se ponen, güey Sí, sí Vale, ya tenemos los mil, ¿eh? ¡Ah! Estoy viendo unos zombies hackers por ahí, ¿eh? ¡Ah! ¿What the fuck? ¿También se ven estos hackers? Sí, estoy viendo aquí un zombie hacker en frente de mí Pero voy a subir ahorita porque me da miedito ¡Aguanta! ¡Vete! ¿Dónde están, chavales? Aquí, 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 aquí Vale, ya tenemos el dinero, ya tenemos el dinero Me quito esto Estoy reconectando un poco más ¿Qué se quito? ¿Qué no hay dos mil? Ah, ah, ya tenemos dos mil, hermano Ya nos alcanza O bueno, junten tres mil, pues Ya tenemos tres mil, así que... ¡A brush! Vale, vamos a comprar... ¿Qué es cómo se llama? Weather Set TNT O sea, que el clima de TNT... O sea, que va a llover TNT Eso no me gusta Bueno, ¿será? Suena peligroso A lo mejor no compren eso ustedes por si acaso, ¿vale? ¡Oh, mira este! ¡Oh, y este de acá! Aparte que el siguiente está bien caro, güey Mansión modificada ¡Más de a más! Diez mil, cincuenta mil, cien mil... Dios mío Bueno Pero mira, este dice luna Algo de luna Grab moon De gravedad tal vez Ah, gravedad lunar Yo espero... ¡Este dice que ir a roberta en Minecraft! ¡Ah, los es un kill a todos! O sea, ¿todo? ¡Ay, no, no! Vale, vamos a salir a probar esta cosa Lluvia de dinamita se llama, ¿eh? Dice Al activarlo empezará a llover dinamita del cielo Tal vez la encuentres alguna utilidad más adelante ¡Ojito! Es una pista, hermano Mira la imagen Va a caer en la TNT de una nube negra Está bonita Uy, se ve bonita ¿Y el Dani? ¿Y el Dani? Ah, el Dani está por allá El fondo escondido, hermano ¡Ya, soy desgraciado! Vale, voy a probar esta cosa ¡Ay, no, hermano! Espérate, ¿eso nos da puntos? ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí Nos da puntos Nos da puntos Nos sirve para farmear dinero de a gratis, hermano ¡Qué gusto! Lo malo es que empezó a llover y todo ¡Ay, güey! ¡Me están siguiendo a mí! ¡No me gusta! Pero la siguiente cosa te gustaba No, la voy a desactivar ¡Chu, apágate! Ya se apagó Ya, ahora sí Vale, ¿quién quiere darle? Porque yo no quiero que persiga Toma, Pacracio Que te persiga a ti la lluvia, güey Adelante, bro ¡Dale, Pacracio! ¡Eh, ¿por qué aparece acá? ¿Por qué me aparece acá encima? ¡No sé! ¡Aléjate de mí, Pacracio! ¡No me vengas contigo, güey! ¡No hay exclusiones! ¡Hay que juntar 10 mil pesos, güey! ¡Ey, vamos bien! 6 mil 846, ¿eh? Ya lo desactivé ¿Por qué? ¿Miedo o qué? ¿Cuánto hackeado? ¿Estructuras cercanas fueron alteradas? Dice Fuiste hackeado Yo creo que sí es el hacker que entró, ¿eh? O fue el Dani Dice Fuiste hackeado Destruye el spawner hackeado cercano Para volver a la normalidad Pues no me siento tan hackeado, ¿eh? A lo mejor ¿Nos estará hackeando el canal de YouTube? ¡Ay, tengo miedo! ¡Dice que hay un spawner hackeado! Y dice que las estructuras y algo También fueron hackeadas Tal vez hay que ir en la dirección Hacia el rayo verde Que estaba por acá Estaba el rayo verde Lo perdí Yo no creo que era por allá ¡Eh, creo que estoy viendo algo, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Miren esto, miren esto, miren esto! ¿What the fuck is this? Esto está diferente, hermano Esto está diferente a lo que suele haber en Minecraft, ¿no? A ver ¿Y entonces? No hay nada Ah, no, espérate, hay musgo aquí A lo mejor aquí está el spawner En los spawners hay musgo Bueno ¡Eh, mira, se hay un cobro aquí! ¡Oh! ¡Mazán encantada! ¡Mira, pica, pica, pica! Gracias, señor zombie ¡No, pásale tú, Pancracio! ¡Métete tú primero! ¡Vale, ahí va, Dani! ¡Oh, no, Madres! ¡Ataca, Dani! ¡Tú puedes! ¡No, chico! ¡Está complicado, está complicado! Vale, mientras el Dani los entretene Yo rompo el spawner Ahí está ¿What? Dice virus removido El virus fue removido y vuelves a la normalidad Me siento normal Vale, aquí un montón de pólvora, ¿eh? Pólvora y una cubeta ¿Agarla? ¿Será que sí? No, agárrala tú, güey Tengo mucha cosa en el inventario Vale, a ver, voy a... Voy a hacer una escalerita Para que podamos escapar todos Oye, me encontré una manzana encantada Gracias, Pancracio Gracias, Pancracio ¿Qué va a tu pecar acá? Ahí está Vale, me encontré una manzana encantada, güey De conocerme Vale, le regalo una normal Ahí está Peleense por ella ¡Wow, qué pelea! Vale, voy a tirar este pico Porque no creo que lo usemos ahora en adelante ¿Y cuánto dinero hay que conseguirlo para la siguiente? 10.000, ¿no? Ay, güey 10.000 Ay, perdón, pero es para conseguir el dinero Voy a activar el hack Este para atravesar, güey Vamos a conseguir 10.000 ¿Qué se puede? Llevamos 8.000 O sea que ya en corto, ¿eh? ¿Y a poco? 9.000, eh, faltan 1.000 Faltan 1.000 Eh, encontré una aldea, güey Sigan mis rastros que rompí Apaga la lluvia, Pancracio Ya, yo la apagué Ya la apagué Miren, aquí está la aldea que les digo ¿Dónde están? Ahí está el animal Estaba en modo destrucción Ah, vale Por aquí Mira, acá hay cofre, hermano Ay, hay pura papa y pan Hay paja, lo cual es bueno Ah, el gole Podemos matarlo Pero toma Volteado Con mi tío Voltate, 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 voltate Báilanos, báilanos A la madre, güey ¿Cuándo fue? Báilanos, báilanos, báilanos Hierro gratis Toma, por gracia Una flor para otra flor, princesa Vale, yo creo que entonces Ahora sí, vámonos a la tienda A comprar lo que seguía, ¿no? Era la mansión, creo Ojalá encontremos a la gente, Pepe, algún día Vale, entramos Y ahora sí Mansión modificada, hermano 10.000 pesos, güey Está caro, está mal Es otra llave ¿Seguro que es a un peso? Sí, es otra Bueno, dólares, supongo, ¿no? Bueno, es una llave Está bonita Tiene la cara de un pila Ok, sí, es un peine A ver, vamos a salir para usarlo Ok, el peine del pila Digo, del pila Dice Al usar la llave Será hasta el transportado A la mansión hackeada Ok, simple Interesante 3, 2, 1, pa Qué miedo Mansión modificada Desbloqueado Nuevo reto Derrota a todos los enemigos modificados Uy No, man, eso es tan gigante Ay, gracias, Pancracio ¿Qué? Hablamos de la mansión Adiós Vuelve, vuelve, vuelve No, 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 no No, pero antes, Pancracio ¿Puedes poner una mesa de crafteo? Ay, claro que sí Ya se quiere hacer unas espadas de hierro El Dani se fue Así que se quedó sin la suya Ahí está Toma, Pancracio Para que baje Bueno, ni modo Ok, chavales Entren con ¡Oh, la madre! Parecieron 300 güeyes En cuanto entré Hermano Mátalos Güey, en cuanto entré Parecieron 300 vatos de estos ¡No! Vamos con los chonwis Vale, ahí está También hay unos pilares hackeados Hay una araña ahí Voltalo, voltalo, voltalo Ahí está Hay una araña normal ahí Vale Voltalo, voltalo Ahí está, volteita Hay que tener cuidado Podemos conseguir totems ahorita, eh Con los Con los Esos magos que salen Que se me acabo de olvidar el nombre Ay, los esqueletos también están verdes Con los evokers Los evokers Los evokers Los evokers Los merlíne Voy a explorar por acá A ver si encuentro algo, chicos A la madre No, man Uy, espérate Pero ya decía la misión ¿Derrotar a quiénes? A todos los bichos modificados ¿A todos? Sí, a todos ¿Qué? Así que échale ganas No, no, no Que hagan su trabajo Échale ganas, carnal Encontré un evoker, güey Lo estoy matando Átale, bócalo Lo estoy Ahí está, tengo su tótem Muy bien Tengo su tótem Ya está, me voy Encuéralo Encuéralo, no, no, no Sigan matando bichos Porque por ahí aparecieron los allies Mira, ahí están Digo, los ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los enfermites Enfermites Creo que no se llaman así Los vex Vex, ah, sí, eso Ahí está, creo que ya le di, ¿no? Ah, no, no murió Madre, sí Ahora sí No, no murió Qué pedo No, 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 no Bichitos asquerosos No se mueren Ok, segundo piso Ah, otro evoker Hay un evoker disparando Disparando cochinadas, güey ¿Cuánta? Por allá, no sé Ni idea Pero, hey, ¿se dieron cuenta Que está como todo Pugueado? Porque también hay como Una mancha fusionada En la mansión esta, eh Por eso hay tanto una Es una cosa rara ¿Cuáles spawners? Yo no veo ninguno Arriba, aquí arriba hay uno Yo no veo ninguno Ah, no, sí, aquí hay uno de araña A ver, rompo Ah, no Me está disparando un vex Me está golpeando Ok, subimos por acá Aguas con los vex Amigos, vexes Espérate, creo que lo mejor Es hacernos aquí un puentecito Por acá Casi me tumban los malditos Quiero subir al techo Me están golpeando los malditos Espérate, el cabezón Me hacía saltar mucho, ¿no? Ahí está Agüevo Vale, eh, ahí ¡Oh, madre! Hay un bicho gigante allá, güey Quiero que es el jefe Espérate, su madre No, mátalo tú Ahí, me curo, me curo Le estoy esperando Ahí, dale, dale, dale En su madre Dale en su madre Eh, no se voltee el jefe, eh Ahí está Reto completado Misión hackeada Tanque desbloqueado ¡Eh, tengo un tanque en la mano! Y mira, mira el dinero ¿Cuál dinero? Oh, tenemos 61 mil Ah, por los mobs que matamos Todo el rato, güey Espérate, voy a probar el tanque Eh, es un tanque chiquitito, güey ¿Eso para qué sirve tú? No sé ¡Ay, me puedo subir en él! ¡Ay, me matan! ¡Me matan los dichos! ¿Cómo les disparo? ¿Qué? ¡Pa, pa, pa! Acabo de volver espectador Acabo de activar el poder El poder hacker de clipear No, no Espérate que se me quite Es que no sé cómo se dispara A ver, déjalo, Leo Tanque de guerra Al spawnerlo y montarlo Con el ítem en la mano Ah, con el ítem en la mano A ver ¡Ay, matan la gracia! ¡Madres! ¡A huevo! ¡Destrucción! ¡Túbales todo para toda la estructura! Ya, me aburrí ¿Qué es eso? ¡Aguas! ¡Amigos! Usen los tanques Son súper rápidos Sí, para moverse por todos lados No, me dan miedo ¿Por qué no? Ah Aparte, guay ¿Estructuras cercanas fueron alteradas? Fuiste otra vez hackeado Destruye el puesto de Pillagers Para volver a la normalidad ¿Cuál puesto de Pill? Ah, todo, Kiri Ah, para eso nos dieron el tanque Yo creo que sí, ¿no? Para reventarlo Eh, mira, aquí hay un tanque solito Bueno, agarrenlo ¡Eh, no explota! ¡Hacker, hacker! A lo mejor sí nos hackearon, ¿eh? Porque no revienta Ah, no, ahí está Pues vamos a buscar entonces ¡Ese güey! ¿Por qué tiene corazón? Ah Ya sé por qué Ah, pero corazón Vale, pues vamos a buscar El puesto de Pillagers entonces Chicos, encontré un pollo con un huevo Y el puesto de Pillagers hackeado está por ahí Fíjate, limpio el inventario ¡Ahora sí, ataquen! ¡Maten a los malditos Pillagers! ¡Ahí está! ¡Ahora se pasa! ¡Ahí denles a la madre! ¡Qué buenos recuerdos! ¿De qué o qué? ¡Acracio, basta! ¡De la guerra! ¡Rompan todo! Bueno, toda la base ¡Listo! No a nosotros, ¿vale? Todo lo que está infectado Todo lo que está infectado Por el Dani ¡Ya! ¡No, yo qué hice! Todo lo que toque ese güey ¡Ey, el tanque salta como caballo! ¡Ahí está! ¡No sabía, mira! Sí puede saltar y todo, hermano Oye, pero ya destruimos todo No, yo creo que queda un poquito No, mira, allá atrás hay más Hay un golem atrapado Mira, acá falta una cosa verde, güey Aquí ¡Toma! ¡Tómalo! Ahí está Ya la rompí ¡Rompe eso, Dani! ¡Ahí está! ¡Matamos al virus! Mataste al golem también El virus fue removido Y vuelves a la normalidad ¡Qué buena onda! ¡El golem es el virus! No, yo creo que... Yo creo que sí Bueno, sí, a lo mejor ¿Quién sabe? Pobrecitos villagers Digo, pillagers Imagínate que tienen aquí su familia, hermano Formando aquí amistades ¿Ah, para qué la ponen aquí? Ok, chicos Tenemos más de 50 mil Para comprar el kill Arroba, eh Así que me lo compro A ver qué dice ¡Ah, es kill aura! Clic derecho para usar Clic derecho para provocar un daño en área Que dura 10 segundos Ok Vale, o cómprenlo ustedes entonces Suena cool ¿Seguro? Pues sí, ¿no? Son 50k Tenemos un montón de dinero Ahí está, comprado Lo compró el Dani Vas tú, pa' que nació Ahí lo compro Ahí, ¿de dónde? Es ahí Y nos alcanza para ir comprando Lo de la gravedad, creo, eh ¿Será que lo compramos igual? ¡No! Por eso no bajamos el dinero Voy a comprarlo de la gravedad A ver qué pedo Ahí está Ya no tenemos dinero para la próxima Pero bueno, lo guardamos A ver, primero hay que probarlo El kill aura acá afuera A ver, probamos esto A ver, me acerco a esto Ah, mira, sí, ahora mato bichos, güey Y nos... ¡Ay, me dio un montón de... ¡Ah, cabrón! ¿Qué hice? Hermano, algo que hice Tu mundo fue completamente hackeado La corrupción se está expandiendo Por otro... Por todos lados Por corrupto Sí, corrupto El gobierno mexicano Bueno Vale, te agradezco No, para ser sincero Pues el kill ahora sí Para matar Sí, nos subió un buen... Ah, pues ahorita compramos Lo que nos falta, güey Hay que... A ver, me lo activo yo A ver, espérate Voy a ver lo de la gravedad esta Dice, gravedad lunática Clic derecho para activar Reduce la gravedad Oh, a ver Tengo menos gravedad Ah, vale, sí, sí Caigo lento, caigo lento Pero ustedes no Porque no tienen la gravedad, hermano Vale, mira Pues tenemos un huevo de dinero Vamos a comprar la gravedad Y lo que sigue Aventamos el portalito Vale, mira Compra la gravedad Tú, Dani Y tú también, Pancracio Y yo voy a comprar Barlands Ya lo compraron Vale, entonces compramos esto Ah, es un teleport también Vale, es una llavecita Con la cara de Steve, hermano A ver, vengan para acá ¡Otro peine! ¿Qué pasa? ¿Pepe? Upgrade la roba de name Pepe A lo mejor lo vamos a volver a obtener Pero primero hay que encontrarlo O comprarlo Primero yo que sé Acceso a las Farlands Clic derecho, ajá Al usar la llave Será este transportado Al lugar más lejano Y corrupto de todo Minecraft ¿México? Uy No sé Vamos a jugar a cuál país El peor, ¿así esto? Acceso a las Farlands ¡Ahí te voy, Diosito! Ahí está Farland desbloqueado Nuevo reto Encuentra la palanca correcta A ver, Pancro, sácate la palanca ¡Ay, ay, ay! ¡A la madre! Ah, está manchado de verde, güey Tiene moquitos ¿Y dónde está la palanca? No sé Tienes que encontrarla A lo mejor ¡Ah, mira acá! Ahí va una palanca, güey Ahí está ¿La encontramos? Sí, o sea, ganamos Ah, para sí ya ¿Era solo una palanca? No, esta no es Creo que era la palanca correcta, ¿no? Entonces a lo mejor hay varias No, yo creo que por eso Nos dieron la gravedad de la luna, ¿no? Para poder saltar Yo creo que sí Ah, pues sí Para poder buscar las palancas Busquen, busquen Échenle ganas A ver, Pancracio Haz los honores A ver, ojalá así funcione Ah, sí No, no funcionó ¿Cómo vas, Dani? ¿Encontraste algo? No No, todavía nada, hermano Pancracio, yo encontró una Yo encontré una Haz algo Ok, Dani, tu momento de brillar A mí me acabo de encontrar otra Mira, mira, mira Déjame abajo ¡Eh, lo encontró! Creo que sí Porque me dio algo Motherload ¿Qué es esto? Te atribuye dinero ilimitado A perro, a ver Felicidades, usaste el código correctamente Y ahora tienes dinero infinito ¡Madre! Mira el dinero arriba ¡Qué pedo! Vamos a la tienda, vamos a la tienda ya A la tiendita, a ver De la esquina A ver, pongo el portal ¿Qué? Espérenme Ay, cabrón Pancracio Ahí está Bienvenido, mi amor Vale, ahora nos alcanza Para comprar el upgrade de Pepe Así que compramos Esta cosa de Pepe Dice, Pepe ahora es parte del sistema Y puede usarse para ir Al código fuente de Minecraft Al código fuente Y esto, gamemodegod Suena cool Ya lo compré No me siento especial Hay una flor aquí No, no me dieron nada A lo mejor hay que salir Hay que buscar a Pepe O nos estafaron Pero compré el gamemodegod A ver, con permiso, con permiso Ok, acabo de salir ¿Cómo ando? ¡What the fuck! Hermano, ¿qué les pasó? ¿Por qué están? A mí también Soy albino, hermano A ver, me quito esto ¡Hermano! ¡Pastor! Es el gamemodegod Como que pastor Espera, espera, espera El Dani tiene ojos azules, hermano ¿Qué? ¿What? Volvemos con el señor, hermano Si somos tíazes O sea que puedo volar como un gratis ¡Ah, sí, hermano! ¡Qué pedo! ¡Bónotenos, hermano! Bienvenidos al gamemodegod Ok, me siento chido Oye, pero aquí ¿Aquí para qué? Bueno, podemos buscar a la gente Ah, mira Ya lo acabo de ver Estaba aquí arriba el desgraciado ¡Ajente Pepe! Mira, agente Pepe ¿Cómo andamos? Hola, papi Lo perdimos, ¿eh? Pero al menos ya volvió Mira cómo me mira con esos ojitos Y aparte, podemos volar Somos chidos Somos dioses Está cool, está cool, hermano Está mal ¿Cuál es? ¡Mueron humanos! Decía algo de que Pepe No, porque eso ¿Cómo que fueran humanos? No, no, no Decía algo de que la gente Pepe Ahora está mejorado, ¿no? A ver si lo estoy derecho ¡A la madre! Güey, me acabo de teletransportar Hola, Dani, bienvenido Creo que este lugar A lo mejor es el código de Minecraft, ¿eh? Porque decía algo de que Pepe Ah, perro, está bonita Ahí venimos Estamos dentro de Pepe, a lo mejor, ¿eh? Ay, no puede ser ¿Le podemos hacer cosquillitas? Decía que Pepe es parte del código de Minecraft, güey O sea, que tiene todo, ¿qué? ¿Y esto de acá arriba qué es? ¿Qué cosa? ¡Ah, la madre! La USB tiene cola Tiene ahí un hoyo ¡Ah, la USB! Sí, es una USB, hermano Mira ¡Qué caray! Pero tiene el portal ahí abajo ¿Será que nos manda Len? ¿O será que nos manda con el hacker, güey? Que estaba hackeando nuestro juego Adiós, pa' que no se que te vaya bien Creo que se murió, hermano ¡No, manches! A ver, no ve nada ¡Me está cargando terrenito! ¡Ah, la madre! Dragón hacker, güey Sí, él es el güey que nos estaba jodiendo entonces Hay que ponerlo de cabeza, ¿no? ¡Ah, es verdad! A ver, espérate, espérate ¿Le dispara al dragón? Hay un montón de cosas verdes aquí ¿Dónde está? Aquí ¡Ah, la madre! ¡Está papísimo! Parece un gamer del 2010 ¡Está verde! Ahí le dispara ¡Eh, no se puede voltear la dragona! ¡Oh, le podemos disparar con el tanque también! ¡Ah, también! Voy a poner el tanque aquí ¡Oh, sí es cierto! A ver, tanquecito ¡Eh, ahí te va, maldita! Oye, ya que hubo la lluvia de TNT También con esto ¿Cómo la corta tú? ¡Eh, no le da al tanque! No llegan las balas ¡Ah, no, sí! ¡Ahí está! ¡Le está llegando! ¡Toma! Creo que no le afectan A ver, la lluvia de TNT ¡Eh, la lluvia de TNT sí le afecta! No tengo otra cosa que... ¡Ah, el kill ahora, el kill ahora! ¡El kill ahora! ¡Muere, maldito! Bueno, creo que tampoco la haciana No, no le afecta el kill ahora, hermano Ah, pues yo creo que tocó matarlo Nada más con puro cañón de este de gravedad ¡Me siento bien contigo mismo! Pues si llegaron hasta aquí, chicos Recuerden dejar su like Comenta la palabra Eh, eh, eh Dios mío, deja la TNT ¡Ah, qué palabra le ponemos de regalito, hermano! ¡Cabezón! Comenta la palabra cabezón Si llegaron hasta aquí Y bueno, les voy a romper el portal Para que nunca podamos salir de acá ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! Espero que les haya gustado Puchipuchipu, los amo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!